La música educa. Las tendencias musicales han influenciado en el comportamiento y actitud de la sociedad, pero éstas impactan más a los jóvenes. El reggaetón y los corridos tumbados encabezan las principales listas de reproducción a nivel mundial, canciones que hacen apología del narcotráfico, la violencia y la misoginia. La prohibición no es la solución como sucedió en Cancún, pero sí fomentar un pensamiento crítico y reflexivo en la juventud. ¿Quién es el responsable? ¿La familia, la escuela o la sociedad? Soy Cintia López, yo Influyo.